La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas si es posible y si no por las malas. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica, no, el crimen es crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito, el delito cualquiera sea, el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Muy bien señores, el que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va.